¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano nuevamente Y estamos finalizando, a ver, mañana falta Argentina-Uruguay Eso está más que claro Pero estamos finalizando la primera fecha de eliminatorias Sí, de esta doble, porque es la fecha número 3 en realidad Entre el hermoso país de Perú y Bolivia En esta hermosa fecha número 13 de local La selección peruana recibiendo a la boliviana Y queriendo alguno de los 12 que gane surgir Y obviamente estar lo más arriba posible No perderse el tren de querer clasificar a Qatar 2022 Y hacerlo realmente Pero esto obviamente va a pasar Luego de que termine el encuentro Y saber si alguien gana Si empata probablemente no haya manera de que alguno de los dos pueda despegar Pero el que gane claramente se va a meter En la pelea por alguno de los puestos para clasificar al Mundial de Qatar Que ya se viene, que ya tiene su primer clasificado acá en Sudamérica Que es Brasil Que ya se clasificó frente a Colombia Así que si lo quieren ir a ver, lo pueden ir a ver acá en nuestro canal Y faltan todavía tres plazas más Y un repechaje Así que Perú y Bolivia se quieren meter en el asunto Así que sin mucho más para decirles Obviamente suscríbanse a nuestro canal Los que no lo estén Activen la campanita Síganos en Instagram Y vayamos a ver el hermoso encuentro Entre Perú y Bolivia Ahí tenemos la formación de Perú con Galés en el arco Advíncula, Ramos y compañía Y ahí tenemos la de Bolivia con cinco abajo Cinco en el fondo, cuatro en la mitad de la cancha Y uno arriba Bastante defensiva Pero bueno Eso obviamente le estará dando resultados Y ahí tenemos los himnos de ambas selecciones Todavía no el público completo Sino cierta parcialidad Muy bien Ahí tratando de seguir con los protocolos Y va a arrancar el hermoso encuentro Entre Perú y Bolivia A ver quién se puede llegar a sumar a esa pelea Arrancó, no, no, Perú, Bolivia Bolivia, Perú, eh A ver qué pasa Buena campeona Siempre es buena campeona la de Bolivia Ojo, eh El pasado vi Pensé que el de Bolivia Vio tan lindo el centro Que dijo Chau, luego en contra es un golazo Buena Ah, no, no era tan buena Moreno Martins Pero avisa Juece entra Está bien No, la pelota que atajó a Lampe Gol de Perú Ah, no, estaba en offside No, estaba en offside Pero la pelota que ataja a Lampe En la primera es increíble La pelota que ataja a Lampe, hermano Qué tapadón Estaba más adentro que afuera esa pelota Después termina siendo offside Pero casi, casi, eh Muy bien Muy bien el arquero boliviano Offside Y evita el 1-0 Buen centro Ah, quedó picando La padula Gol de Perú Gol de Perú Gol de la padula Gol de Perú 9 minutos a los 9 El 9 Claro que sí Gol de Sanluca La padula Agarró por izquierda a Perú Y mirá como la apunteó Los durmía todos Perú vive Perú está ahí nomás Perú quiere Perú quiere volver a repetir Quiere gustito de Mundial Y con la padula ahí Aprovechando y de local Frente a Bolivia El 1-0, eh 1-0 para Perú Que se pone en ventaja Frente a una Bolivia Que para mí A priori venía con un buen envío Bueno, tiro de veado Tranquilo Medio prer Pero bueno Bolivia que va más Al tuntún Que a otra cosa Lindo centro El taquito Y no le quedó De casualidad Bien Lampe Bien Lampe Salvando a Bolivia Ahí tenemos el Grito totalmente Desaforado De Galece Viviéndolo a pleno Con las trencitas ¿Qué pasa Renato? ¡No se enoje! Bueno, yo ya no estoy tan seguro De lo que pueda suceder ¡Ay, qué feo Cuando caes así Por favor Ojo Lindo centro Ahí está Gol de Perú Otra vez 2-0 Gol de Perú Gol de Perú Gol de Perú Gol de Cuevita Gol de Cuevita Qué lindo Centro Hermoso Cabezazo Fuerte Abajo Golazo De Cuevita Golazo De Perú 2-0 Mirá con la cantidad de gente Eran 4 de Perú Y 3 de Bolivia En el área Las ganas de Perú De ganar este partido Por favor Lampe estuvo cerca No la pudo sacar Cuevita Y Perú pone en el 2-0 Y se mete Quiere Quiere pelear Quiere volver al Mundial Y se nota Esas ganas se notan Papi Ojo Nooo Otra vez Gol de Perú Gol de Perú Claro que sí Peña Hermano Festejémoslo Gol de Perú Mirá que Aparte le pegó Como Bueno Vamos a darle Así como Ya está Gol Tranquilo La tranquilidad Con la que le pegó Esa pelota Parecía que le pegó Redespacito Salió un misil Hermano Peña Que tenés en el pie Papá Golazo Casi la toca La padula Gana 3-0 Perú Es un torbellino Es un huracán Lo arrasa Con todo A Bolivia Y Peña Con el 3-0 Ojo Avisa a Bolivia Nada Pero no puede ser Fue un vendaval Fue un Ta-ta-ta Lo llevó puesto a Bolivia La gente más vale Digno Aplauso De Perú Que gana 3-0 En el primer tiempo Y arranca el segundo A ver qué pasa Lindo pasa Ahí está Gianluca No Era primero Con la zurda Era primero Con la zurda La padula Era con el primer Control Y de zurda Ahí está el cruzado Bien Lampe Párrafo aparte Para Lampe Que se cansó De sacarle Lo que pudo A Perú Se lo sacó Buen tiro Bien Galese Apareciendo Y sí Gianluca Dándolo todo Entra un legendario Como Farfán Pero la padula Lo que da Mirá la pelota Que sacó Valese No, no Es un todo Este partido Es un todo Es un todo Los dos arqueros Perú En general La padula Qué partidazo De Perú Qué partidazo De Perú Y va a terminar ¿No? Poco y nada El segundo tiempo Y final 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 Ganó Perú Ganó Goleó Gustó Perú Claro que sí 3 a 0 Y se suba El tren Se suba El tren De los que Quieren llegar Al mundial De esos 3 puestos De clasificación Directa De ese puesto Arrepechaje Se sube Quiere estar ahí Está ahí Cerquita Tratando de sumarse Y lo ha hecho Sumando 3 puntos De manera muy sólida Y categórica Ganándole 3 a 0 A Bolivia De local La padula Ahí metiéndole Con de todo Siempre Gran descubrimiento De los últimos En Perú La verdad Me animaría a decir Increíble Lo de Perú Ganó 3 a 0 Golió a Bolivia Se prende Para querer Clasificar A Qatar Lo ha demostrado Tiene ganas Tiene hambre Tiene sueño No está muerto Lo dan Por muerto No Jamás Da pelea Muestra pelea Va a ofrecer pelea Y quiere volver Al mundial Nuevamente Así que Ha ganado Perú Señoras y señores Atentos Atentos Así es gente Hasta aquí El video de hoy Entre Perú Y Bolivia La goleada Peruana Espero que les haya gustado Si es así saben que se pueden suscribir a nuestro canal Los que no lo estén Acá abajo con el botón rojo La campanita al lado Para no perderse ninguno de los videos No se olviden Obviamente De apoyarnos con ese enorme like Y de comentar acá abajo Que les pareció el encuentro Como lo ven a Perú Como lo ven a Bolivia Todo lo que quieran Acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau